qué tal amigos coleccionistas ya estamos aquí en un vídeo más de nuestro canal en nuestra sección los número 1 y ahora traemos para ustedes el amazon spiderman número 1 publicado por smash televisa en el sello de marvel now cuando se publicaba en aquel entonces mi nombre es francisco abran miembro del club de coleccionistas de cómics de tampico sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas pues bien aquí tenemos el número 1 de amazon spiderman como verán pues tenemos aquí también las variantes de esta serie de inicio esta fue una de las series que más variantes tuvo y en aquel entonces aquí en méxico era su apogeo apogeo de variantes la verdad entonces estuvo la venta al por mayor de todos estos títulos que se publicaban esta serie se publica después de lo que fue superior spider-man que aquí checamos también ayer si no mal recuerdo lo que es el número 1 de superior spider-man y que después de esa serie pues regresa peter parker a lo que es pues su cuerpo ya o sea la la el inicio de nuevo del amazon spiderman viene después de la finalización de superior spider-man bien pues esta es una de las portadas si mal no recuerdo esta es la portada regular de lo que fue o al menos es lo que yo pienso pero creo que también esta era la si aquí la metieron como portada variante pero fíjense que de esta serie pues vamos a hablar de ella próximamente vinieron muchas portadas de ales ross como verán pues aquí estas tres las vamos a tener libres para que chequemos esta que está aquí salió en 49 pesos y se publicó pues un año después de lo que fue el inicio de superior spider-man el 14 el año 2014 el 25 de octubre se empezó a publicar o al menos es la fecha de publicación el sello de el 75 aniversario de marvel destaca en la línea roja del marvel now de abajo y todo esto pues traía lo que era un gran numerote uno en la esquina superior derecha y el título el asombroso hombre araña en español y también regresa el amazon spiderman en inglés y en esta esquinita de aquí abajo pues los artistas slot ramos hola saba y delgado que son los encargados de este genial número uno en la parte de atrás todavía trae lo que son los comerciales en este caso es de la mole una buena calidad traía una calidad excelente un buen gramaje hojas interiores de papel coche muy muy padre la verdad era lo que tuvimos en estos números uno como verán todas eran pues con una diferente portada pero pues el interior es el mismo en este caso pues traía de este lado lo que era el logotipo del marvel now este lo trae en la parte de acá arriba me gustó más como está acomodado esta de alex ross con todo acá arriba a excepción de que el código de barras está aquí en este lado esta genial portada también se ve brutal con estos tonos de color también fue impresionante no sé ustedes con cuál se quedaron si escogieron solamente una yo me hubiera quedado con la de alex ross es mi gusto culpable yo sé que pues a muchos no les gusta alex ross pero a mí me encanta el tipo de arte de este genial artista sin embargo pues yo compré las cuatro me quedé con una de cada una de ellas y pues si se pedían aquí en el club así por lote por por set perdón el set de las cuatro porque todos muchos querían las cuatro y si se las pude conseguir a menos a la mayoría y pues así fue como nosotros retomamos lo que fue ahora el amazon spider-man bien pues buena calidad empieza la historia con un regreso incluso a la nostalgia y recordar cómo fue el origen de spider-man pero te da a entender que esta araña que pues le picó por ahí andaba pero se supone que aquí hay alguien apareciendo y que es ni más ni menos que silk porque pues aquí también le picó esto ya cambia lo que es lo que conocimos durante tantos años que spider-man era el único que había sido picado por esta araña radioactiva así que aquí ya te agregan lo que es este personaje en esta numeración donde pues en el número en números más adelante vamos a tener la primera aparición de silk ya como pues heroína con estos superpoderes y dentro de esto esta es la introducción del regreso de spider-man peter parken en el cuerpo de nuevo de hecho aquí lo manejan un capítulo totalmente nuevo en una historia que lleva más de 50 años haciéndose en la suerte de estar vivo y pues el escritor es dan slott el ilustrador humberto ramos las tintas son de víctor olazaba y los colores de el genial pato edgar delgado y pues aquí ya inicia lo que es esta historia con esta hoja de presentación donde está hablando un poquito de lo que aconteció pero anteriormente que es lo que pasaba y como ahora pues ya tenemos a peter parker original como el amazon spider-man el dibujo de humberto ramos llama mucho la atención también igual se ha rodeado mucho de colores muy padres coloristas que le han sabido dar el tono el toque al arte de humberto se ve impresionante aunque claro está que tiene sus retractores tiene sus ahí sus haters sin embargo pues a mí siempre me ha hecho pues vibrar de emoción con muchas de las escenas aunque claro que la deformidad de algunos de sus cuerpos a veces no me deja llevar bien lo que es la lectura sin embargo pues yo creo que es más plus es más que bien a que mal y bueno pues la historia va a centrarse en todo lo que va a regresar peter parker a ser retomando incluso su originalidad muchos lo vimos como un retroceso la verdad miren esta imagen se ve impresionante pero pues ese retroceso que vamos a ver pues se va a ir cimbrando en que otra vez peter parker va a ir cambiando su manera de ser aunque no es su totalidad el cambio tan abrupto que vamos a ver de lo que fue el superior a lo que es el amazon así que vamos a tener acción vamos a tener el regreso de peter parker tratando de pues arreglar los asuntos pendientes incluso con los personajes como ana que pues es el amor de superior spider-man o sea de octopus después vamos a encontrar también lo que es la hoja de división de los capítulos ya que aquí pues también tenemos diferentes capítulos dentro del mismo número uno la suerte de estar vivo es el que checamos ahorita después vamos a tener recuperando la vieja chispa con ilustrador javier rodríguez después y las tintas son de álvaro lópez después tenemos caminos cruzados de josep gamboncoli que es excelente excelente ilustrador y las tintas son de john dell de gam smith los colores también de diferentes autores como funcionan mis cosas que es el ilustrador chris heliopoulos y después y también escrito por yo caramaña tenemos también vuelta a casa más o menos que es el ilustrador will slinay o slinay peter david es el escritor y después tenemos también kane con lo que es el ilustrador david baldión y el escritor es chris just también tenemos las tintas de jordi taraño taragoña y tenemos también a lo que es por último aprendiendo a gatear asombrosa realidad del ilustrador ramón pérez y las el escritor es dan sloth con los colores de ian harry por último ya tenemos aquí los que han participado en portadas variantes etcétera después de esta explicación más o menos pues vamos vemos todo lo que conlleva este número uno que son todos estos personajes que van apareciendo en estas mini historias como verán va a variar el arte como ya lo vimos miren aquí está la de heliopoulos este dibujante que dibujaba lo de marino y tenemos aquí a más más historias dentro de este genial número uno el arte pues en muchas de ellas se ve impresionante otros no tanto pero hay para todos para todos los gustos de aquí está la de kane también con otro artista así que va variando mucho en este número y se agradece que pues es más haya metido todo esto aparte aquí tenemos la de aprendiendo a gatear que es incluso agregaron lo que es la portada y también se agradece que lo hayan hecho muy bien esta historia esto también bueno aquí lo tuvimos en inglés no sé si lo checamos en el canal no recuerdo la verdad pero también es donde vamos a empezar a ver el inicio de spider-man con otro personaje que va a hacer aparición en lo que son estas estas historietas de miniserie que tenemos aquí anuncios más de Wolverine suponiendo el Wolverine número uno que venía pues hay uno que otro bien y por último ya tenemos también esta portada variante que agregaron aquí este es el personaje que les digo que agregan en esta miniserie clash que tiene su repercusión con spider-man el anuncio de el número dos donde tenemos aquí en la portada a electro enfrentando a spider-man bien pues esto es lo que tiene este genial número uno que pues está sensacional que opinan les agradó el regreso de peter parker a su cuerpo cómo les fue después de haber digerido lo que fue superior spider-man qué tal esta historia y de aquí arranca pues toda esa serie que está llena de variantes y que después vamos a checar para ustedes bien pues por mi parte es todo espero y les haya gustado este chequeo del número uno del regreso de peter parker en el cuerpo de amazon spider-man bien pues gracias por estar aquí espero sus comentarios sus propuestas y sobre todo sus like gracias por su presencia recuerden que la ficción está en nuestras manos y desde tampico tamaulipas méxico les mando unos abrazos poderosos y 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